Ay, vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, eh, ¿por qué? ¿Por qué hemos brindado? Mira Carlito, yo tengo que dar gracias, porque estamos en acción de gracias, hoy hay que dar gracias, yo tengo que dar gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí al ladito tuyo, mi cara. Eso normalmente viene después con el champán, es bastante. ¿El champán es más tarde? Sí, es bastante. Ay, metí la pata. ¿Vas a ligar vino con el champán? Bueno, me van a tener que dar gracias, mi vida, dale gracias, tú vas aquí y puedes ser. Yo les quiero dar las gracias a este ser que quiero mucho, siempre estamos peleados, pero yo lo quiero mucho. La oportunidad de trabajar con él, de verdad que ha sido algo increíble, yo te digo que yo trabajar con este ser, para mí ha sido bien, bien una cosa súper difícil, porque digo, ¿cómo yo voy a sentarme al lado de Carlos Otero que lleva tantos años trabajando en la televisión? Y yo me siento así como que, Dios mío, yo voy a ser una animalada, yo no sé lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a hacer. Bueno, por favor. Pero nada, quiero darte las gracias y a este grupo tan maravilloso que tenemos acá. Ay, Dios mío, tumba una copa. Yo quiero dar las gracias a este equipo, de verdad, que en los momentos más difíciles míos, dijeron, estamos contigo y están, se han mantenido y se van a mantener. Hay muchos planes futuros para este show. Estamos esperando nada más que suban bastante los suscriptores a nuestro canal. Quiero agradecer y dar las gracias a todas las personas que ya lo hicieron. Y agradecer de antemano a las personas que yo sé que lo van a hacer, porque a partir de enero del próximo año, 2023, vamos a comenzar a transmitir tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Quiero darles gracias a la vida por haberme dado, sobre todo, mucha salud, por haberme dado tres hijos maravillosos, por haberme dado momentos muy felices y también agradecer los momentos muy malos, porque gracias a esos momentos, yo sigo para adelante. Se aprende, así mismo me digo, Ricardo. Exactamente, exactamente. Vamos a brindar por los malos momentos, por los buenos, por nuestra familia. Yo quiero que usted, esto es una previa a lo que va a pasar mañana en sus casas.